Bueno, hoy nos toca hablar del tema epistaxis. Primero, ante todo, definir el problema. La epistaxis es la hemorragia proveniente de las fosas nasales y o de los senos paranasales. La nariz es un órgano ricamente irrigado, está compuesta su irrigación por la confluencia de los dos sistemas carotidios, ya sea el externo y el interno. El sistema carotidio externo está representado principalmente por la arteria esfenopalatina, que es una arteria rama terminal de la arteria maxilar interna. Va a penetrar en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino, que está ubicado en la fosa terigo maxilar a nivel de su pared interna. Y esta arteria va a dar dos ramas, una rama medial que va a ir hacia el septum nasal y una rama lateral o externa que va a ir hacia la pared externa de las fosas nasales y al sector más posterior de la misma y de los cornetes medios e inferiores. La arteria interna o nasoceptal va a irrigar al sector medio y posterior del tabique. También tenemos como parte del sistema carotidio externo a la arteria del subtabique, que es una arteria que proviene de la arteria facial, también del sistema carotidio externo, y va a dar toda la afluencia, toda la irrigación, al sector antero inferior del tabique y al sector anterior del piso de la nariz, es decir, del piso de las fosas nasales. El sistema carotidio interno va a estar representado principalmente por, o sea, únicamente por la arteria oftálmica, pero va a dar unas ramas que son las arterias etmoidales, que se dividen en anteriores y posteriores. Estas van a nacer a la altura de la órbita, van a atravesar la pared orbitaria, van a ingresar desde el techo de la fosa nasal, a través de la lámina cribiforme, y van a irrigar desde arriba hacia adelante y hacia el sector posterior, toda la zona adyacente de la nariz. La arteria etmoidale anterior va a irrigar todo lo que es la región preturbinal de la pared externa, es decir, aquella zona que está por delante de los cornetes, al seno frontal y a la porción anterior del tabique. En cambio, la arteria etmoidale posterior va a irrigar a la área olfatoria, la región etmoidal y la porción posterior del tabique. Tenemos una zona muy particular que es la llamada área de Kieselbach o mancha vascular. Esta zona para la otorrinolaringología es muy importante porque en esta zona frecuentemente se producen muchos de los casos de sangrado de la nariz. Esta área de Kieselbach está ubicada en la región anteroinferior del tabique cartilaginoso, es decir, a la altura del cartílago cuadrangular, y es la confluencia, es la zona de la anastomosis de los dos sistemas carotidios. Acá vemos dos láminas. La lámina A corresponde a un corte esquemático donde se ve la pared externa de la nariz, de la fosa nasal. Fíjense que en gris, hacia adelante, se ven los cartílagos de la nariz. Vemos hacia arriba, ingresando a través de los agujeros de la lámina criiforme, vemos la arteria etmoidal anterior, cómo se dirige hacia adelante, y va dando distintas ramas a la zona cercana a la región frontal, a la zona cartilaginosa cuadrangular, y hacia la región preturbinal, y al sector tercio anterior de los cornetes submedio e inferior. Va a descender y va a llegar al área de Kieselbach. En esa misma lámina, vemos a la arteria esfenopalatina, por delante del seno esfenoidal, ahí estaría la pared interna de la fosa tergomaxilar, cómo ingresa esa arteria, y se divide en ramas que van a ir tanto hacia arriba, hacia abajo, y principalmente hacia adelante. Todo con respecto a nivel de la pared externa, ¿no es cierto? En la lámina B, vemos también, sería esta la irrigación del tabique. En la lámina A estaba la irrigación de la pared externa, y en la lámina B, vemos ya el septum nasal, vemos hacia arriba la lámina perpendicular del etmoides, con los orificios de la lámina cribiforme. A esa altura, fíjense que están entrando las arterias etmoidales anteriores y posteriores, y van dando sus distintas ramificaciones. También vemos la rama septal o interna de la arteria fenopalatina, y cómo va dando distintas ramas hacia abajo, y va bordeando todo lo que es la unión etmoideo-vómero-cuadrangular, dirigiéndose hacia adelante y hacia abajo. También vemos una parte terminal de la arteria palatina, y también vemos hacia adelante y hacia abajo una rama septal nasal de la arteria labial superior. Con respecto a la epidemiología y algunos datos estadísticos, hay que saber que su frecuencia exacta es difícil de determinar, ya que hay muchas hemorragias nasales que resuelven espontáneamente con medidas básicas y que por ahí no llegan al consultorio del especialista o son atendidas en la guardia. Hay algunos datos que nos están diciendo que el varón sería más propenso, o por lo menos en los varones se han dado mayores casos. Con respecto a su morbid mortalidad, tenemos un amplio rango, porque por un lado puede provocar sencillamente una molestia en la calidad de vida, pero tenemos un gran abanico donde en el otro extremo nos vamos a encontrar con una epistaxis que puede ser muy severa, de difícil tratamiento y que puede ser una amenaza severa porque incluso hemos tenido casos de pacientes que han terminado, que requerimos cuidados, obviamente internados en sala general y también ha habido pacientes que hemos requerido y han necesitado que estén internados en terapia intensiva. La mayoría de los episodios, el 80% aproximadamente, van a ocurrir en el área de Kieselbach. Ahí va a estar localizado el problema. Hay un 10% de los casos del total que una vez estudiados correspondientemente no se van a encontrar causas. O sea, lo vamos a definir como idiopáticos. Y hay algunos estudios que están hablando que el 4% de estos episodios van a requerir algún tipo de internación. Con respecto a su fisiopatología, tenemos que saber que todas las arterias que van a llegar a la nariz finalmente van a ser una irrigación arterial terminal generando una rica red anastomótica y que va a estar cubierta por una mucosa nasal que es fina y friable. Todas las noxas que lastimen a esta mucosa van a encontrar inmediatamente por debajo a esta red, a estas arteriolas que una vez lastimadas, dañadas comenzarán con la hemorragia. Con respecto a las causas, con respecto a las causas las vamos a definir según su etiología en causas locales o causas generales de epistaxis. Dentro de las primeras, dentro de las causas locales, vamos a mencionar las causas más frecuentes. Unas de ellas son los traumatismos nasales. Estos pueden ser internos o externos. Los internos muchas veces se ve en los pacientes pediátricos. Van a estar relacionados con cuando el nene introduce el dedo en la nariz por distintos motivos. Porque le molesta, porque tiene prurito nasal, por costras nasales o por mal hábito. lastima la mucosa de la nariz, se lastima la arteria y empieza la hemorragia. Los otros traumatismos son los externos y son los golpes directamente sobre la pirámide nasal. Ya sea de índole deportivo, cualquier deporte de contacto, por accidentes de vía pública o de causas laborales. ¿No es cierto? Las zonas lastimadas hemos visto que cualquier zona interna de la nariz, una vez lesionada y roto el vaso, se produce el sangrado. Hemos tenido escoriaciones de la mucosa a nivel del septum nasal, desgarros a nivel de las axilas del cornete inferior o medio, que son zonas muy vascularizadas y que dan hemorragias de una importante cuantía. Con respecto a las inflamaciones, bueno, todas las rinitis, todas las sinusitis pueden provocar epistaxis por congestión, por hiperemia de la mucosa nasal. Los cuerpos extraños, bueno, pacientes pediátricos que introducen cosas en la nariz pueden generar sangrados, eso es capítulo de de otro seminario, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay que tenerlo como como causa. También tenemos que pensar que cualquier sangrado en algún momento superada la fase aguda tiene que recibir un tratamiento, un estudio, mejor dicho, pormenorizado para descartar que no haya un tumor en la nariz. Tenemos los tumores benignos como papilomas invertidos o filongiomas y tenemos los tumores malignos como el carcinoma epidermoide. Cada uno de ellos con distinto tipo de etiologías, distintos tipos de edades en las que se presentan y distintos factores predisponentes y distintos tipos de tratamientos según cuál tipo de tumor sea. Así que el concepto importante es que una hemorragia nasal se tiene que resolver pero se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar para descartar una causa posible que son los tumores y que se ven, son frecuentes. también tenemos la úlcera trófica simple o idiopática, a veces puede estar relacionada con costras, con infecciones locales, también tenemos causas posquirúrgicas, pueden ser estas hemorragias secundarias a cirugías programadas, como puede ser una cirugía del tabique nasal, la septumplastia, una punción sinusal, una punción de seno maxilar, entonces pueden ser posquirúrgicas, o sea, complicación de una cirugía otorrino laringológica programada o tal vez de urgencia, según el caso. Las enfermedades específicas menos frecuentes, pero que también siempre uno las tiene que tener en la mente, la ishmaniasis, sífilis, lepra y micosis. Ahí siempre es importante los antecedentes del paciente, si está tratado por algún otro problema y la zona de donde puede provenir el paciente para tener idea de un foco epidemiológico. La iatrogenia también hemos visto que malas instrumentaciones en la nariz pueden producir epistaxis. A ver, la nariz tiene sus variantes anatómicas, hemos tenido casos que en la terapia pacientes que necesitan alimentación, se les coloca una sonda nasogástrica y en algún momento, ya sea en la colocación, durante o en la extracción, se produce o nos llaman al otorrinolaringólogo porque hay una hemorragia en ese paciente y el único antecedente positivo que encontramos es que hubo una manipulación de la nariz para por ejemplo colocar una sonda nasogástrica. También se puede producir con pacientes pediátricos donde el otorrino quiere sacar un cuerpo extraño, el chico no colabora lo suficiente, se puede lastimar la nariz y también producir un sangrado. Es decir, que cualquier maniobra de instrumentación para tratamiento en la nariz según las variantes anatómicas o las particularidades del paciente podemos nosotros mismos que se genere un epistaxis y bueno, tener los medios adecuados para resolverlo y seguir adelante. Dentro de las causas generales del sangrado nasal tenemos todas las enfermedades febriles principalmente las anginas infecciosas y los estados gripales se producirían en su periodo agudo por un estado de congestión y posterior desecación de la mucosa nasal la hipertensión paciente que no se conoce hipertenso o que está maltratado o que está mal controlado o que hizo un abandono de la medicación o que toma la medicación pero no se adecua a la dieta son todas causantes para que hagan picos para que ese valor inciosamente vaya ascendiendo y bueno se genera rotura de alguna arteria y se produce el sangrado las vasculopatías cualquier patología que produzca fragilidad vascular va a ser que haya una pared más rígida en la arteria y con endurecimiento esclerosis de la capa media debilidad trombosis rotura hemorragia tenemos la arteriosclerosis que sería lo más frecuente y también tenemos el rendu osler weber que es la llamada telangiectasia hemorragica es hereditaria son nódulos del tamaño muy chiquitos del tamaño de un gránulo de arroz que están en las mucosas de la nariz de los labios de la lengua entre otros también se pueden ver en la en la piel del tronco de las extremidades y son básicamente alteraciones de las anastomosis arteriovenosas dentro de las causas generales todo trastorno de la coagulación puede manifestarse en la nariz tenemos la hemofilia y el bone willebrand tenemos las púrpuras como aquellos pacientes que por distintos motivos tienen sufren de aplasia medular síndrome mielos proliferativos también tenemos las insuficiencias hepáticas y renales con respecto a los medicamentos muy causa muy frecuente la aspirina y todos sus derivados y los anticubulantes orales para aquellos pacientes dializados con este con antecedentes de ACV de enfermedades cerebrovasculares aquellos que están medicados porque han tenido algún tipo de estén es decir cirugías cardiovasculares así que bueno también hay que ver por ejemplo que mucha gente se automedica y la aspirina lo toma como una medicación más o pacientes que tienen problemas de varices en los miembros inferiores y por ahí se los medica con algún alguna droga que tiene un componente mixto y ahí encontramos algún derivado de la senocumarol así que eso también hay que interrogarlo y bueno también tenemos otra causa que son las enfermedades granulomatosas como el Wegener lupus y la periarteritis nodosa esta clasificación era la que terminamos recién la que dividíamos y nos orientamos es decir causas locales y generales esta otra clasificación va en cuanto a la ubicación la localización del sangrado puntual ahí las vamos a dividir en anteriores son todas las hemorragias que se producen en el área de Kieselbach en el piso de la nariz o en los cornetes las hemorragias posteriores en cambio van a producirse generalmente por problemas en las ramas que provengan de la arteria esfenopalatina y los sangrados superiores que provienen generalmente de las arterias etmoidales anteriores olvido decir que entre los sangrados posteriores también las arterias etmoidales posteriores son las que producen también estas hemorragias posteriores generalmente generalmente puede haber excepciones las epistaxis anteriores generalmente podemos tomar como que son de poca intensidad y muchas veces pueden ceder espontáneamente o con maniobras de intervención mínima más frecuente de ver en chicos en adolescentes y no van a comprometer el estado general del paciente las epistaxis posteriores esas son esas son generalmente más graves hay que estar más atentos van a requerir algún tipo de instrumentación van a producir abundantes coágulos y se ven más en adultos y ancianos pueden comprometer el estado general del paciente y ante un mal tratamiento ante una prolongación del cuadro pueden llegar a la muerte del paciente con respecto a las epistaxis superiores corresponden habíamos dicho a las ramas de las etmoidales anteriores son frecuentes en el adulto joven pero también se ve en el adulto mayor y estas son de un grado intermedio estas por ahí pueden dar un sangrado insidioso o mejor dicho repetitivo que al paciente no lo deja descansar que lo preocupa que lo motiva a consultar varias veces en la guardia y que si no se resuelve puede ir aumentando la cantidad del sangrado y obviamente va a llegar el problema al otro reino acá tenemos unas imágenes del área de Kieselbach fíjense la vascularización la ramificación sobre el tabique en la imagen de la izquierda sobre el septum nasal al nivel del cartílago cuadrangular y a la derecha toda una zona sobre la misma la misma zona anatómica toda una zona de hiperemia y congestión estas son imágenes de tomadas por vía endoscópica de sangrados posteriores donde se ve arriba a la izquierda se ve la coana y la sangre en el restos de sangre en el meato medio en la imagen de abajo a la izquierda se ve también esta misma zona se ve un instrumento de acero quirúrgico más precisamente es un aspirador vemos puntos sangrantes localizados en la imagen de arriba de la derecha tenemos identificado también la coana el cornete inferior el cornete medio y también vemos unos hilos de sangrado reciente sangre roja rutilante la que nunca nos gusta ver cuando estamos examinando estos pacientes y bueno la imagen de abajo a la derecha fíjense que es muy distinta a las otras donde se ve la ramificación en el sector posterior de la nariz con respecto a la repercusión general tenemos es sencillo tenemos las hemorragias que alteran la estabilidad hemodinámica que pueden llegar a requerir transfusiones esas son las más graves o no requiere transfusión pero hay una caída del hematocrito de cinco puntos por lo menos aquellas también están aquellas hemorragias moderadas que sí o sí van a requerir un tratamiento instrumental y las hemorragias más leves que van a acceder de manera espontánea o con tratamiento médico o mínimas o mínimo o un mínimo tratamiento instrumental invasivo con respecto al diagnóstico obviamente lo primero es el interrogatorio como en cualquier como en cualquier problema que estemos que tengamos que resolver a continuación el examen físico y luego los estudios los estudios complementarios que si bien sabemos cuáles son los vamos a adaptar según la necesidad del paciente que estemos atendiendo contamos con endoscopías tomografía resonancia estudios angiográficos pero básicamente según la situación y cómo se nos presente el problema vamos a alternar por uno u otro estudio el interrogatorio cómo empezó cuándo empezó qué estabas haciendo estabas durmiendo y te despertó la hemorragia el sangrado estabas haciendo un deporte estabas bajo el sol recibiste un golpe un golpe empezó hoy empezó hace 72 horas o estás hace 10 días con un problema que va y viene cuando tragas sentís que tragas sangre que que le parece que le parece más al paciente que es más lo que sale por la nariz o por lo que traga es el primer episodio o es un paciente que hace un año o dos ya tuvo este mismo problema que otras enfermedades tiene eso es fundamental es un paciente que se está dializando es un paciente que está haciendo quimioterapia que tiene una plasia medular que toma medicación cual está tomando aspirinas por algún problema está tomando acenocumarol por otra patología tuvo un golpe que estaba haciendo cómo fue ese golpe fue solamente la nariz o es parte de un accidente en la vía pública donde hay un compromiso del del sector maxilofacial o de otra parte del cuerpo tuvo pérdida de conocimiento hay antecedentes y un sangrado insidioso de que ese paciente se quejara de bloqueo nasal de obstrucción nasal crónica ya fue atendido por otro colega ya sea un especialista o un médico general le dieron tratamiento cuál fue lo pudo cumplir o no son todas cosas que nos van preguntas que nos van a dar la información clave en cuanto al diagnóstico con respecto al examen físico la rinoscopía anterior con la apertura de la válvula nasal con una buena luz aplicada al interior de la nariz ahí vemos cómo se abre el espéculo de Kilian el examen de la faringe es fundamental para ver si hay un goteo posterior si hay sangre si hay restos de sangre restos de coágulos para hacer diagnóstico diferencial también porque muchas veces puede haber el paciente escupe sangre y puede haber lesiones en la oro faringe en los dientes en las encías los estudios complementarios como habíamos dicho la rino fibroscopía o endoscopía de nariz que se puede hacer con endoscopios flexibles o rígidos nos permiten tener acceso al sector superior y posterior de la nariz al techo de la fosa nasal al complejo osteometal a la coana a la región del caum a la oro faringe y a la hipo faringe de esa manera con el endoscopio ya sea utilizándolo de manera local o de ser necesario bajo anestesia general en algún paciente que obviamente no respondió a otros tipos de tratamiento acá tenemos otros estudios complementarios que no son necesariamente en la primera instancia que lo vamos a usar sepan que tenemos la tomografía computada la resonancia magnética la tomografía nos va a dar información sobre la parte ósea estructural cartilaginosa la resonancia nos va a dar más información sobre tejidos blandos ambos estudios se pueden hacer sin contraste pero las secuencias con contraste endovenoso obviamente nos va la vamos a utilizar cuando necesitemos descartar o estudiar y o estudiar patologías de índole tumoral las radiografías la mentonasoplaca frontonasoplaca frontonasoplaca y radiografía del CAUM nos van a también aportar información en un primer comienzo las podemos utilizar si no tenemos a mano estudios de mayor complejidad y los estudios que y los estudios angiográficos para buscar dilataciones aneurismas o posibles trombosis o incluso ser parte del tratamiento porque muchas veces se puede hacer embolización sobre zonas localizadas ¿cuál es el ABC de la conducta práctica? ¿qué es lo que tenemos que hacer como médicos cuando nos enfrentamos ante un paciente que tiene una hemorragia nasal activa? lo primero es su valoración en cuanto a la repercusión hemodinámica es decir está generando una hipotensión está con una disminución de la bulemia es decir un control de los signos vitales es fundamental en esta parte luego la realización de la hemostasia propiamente dicha es decir tenemos que parar ese sangrado activo es fundamental es a lo que entra el paciente y lo que está buscando de nosotros como médico cortar el sangrado hay una hemorragia tenemos que resolverlo posteriormente se pasará a la investigación etiológica qué hacer primero de todo la anamnesis lo que dijimos todo lo que hay que preguntar en paralelo el mismo médico o generalmente estos casos muchas veces necesitan de un ayudante ya sea la enfermera de la guardia o el médico de guardia valorar la repercusión hemodinámica con el control de signos vitales si el paciente está hipotenso hipertenso cuál es su pulso ir colocando una vía periférica de ser necesario tal vez debamos y es de buena de buena práctica si el paciente ya está teniendo un sangrando importante hacer un laboratorio para ver su hemograma tiempos de coagulación grupo sanguíneo factor RH la posición no hay que acostar estos pacientes tienen que estar sentados y preferentemente hacia adelante para que el paciente no trague que se manche la remera la camisa pero no que sienta el gusto de la sangre hacia atrás el paciente tiene que estar sentado ahí pasamos a lo que dijimos el examen físico la rinoscopía anterior para una visualización del sector anterior de la nariz a veces se puede también ver el sector medio y el examen de la oro faringe a continuación pasar a la hemostasia que es lo que no tenemos que hacer no hay que perder tiempo en estudios complementarios no hay que colocar la cabeza hacia atrás no tenemos que mandarlo de vuelta a la casa al paciente si no hay una remisión completa del problema siempre es de buena práctica si el paciente está en la guardia dejarlos unas horas en observación hay distintos protocolos está también en cuanto a las horas de observación si el paciente está lejos de su casa a veces está bueno hacer la hemostasia y que el paciente pase la noche en la institución o si el paciente uno lo atiende a la mañana hace el tratamiento hace la hemostasia 12 horas de observación 24 o 48 horas todo según el estudio que se haga del paciente y según lo que se necesite en este sentido tratamos de ser dinámicos y prácticos el paciente se puede mandar a su casa o de ser necesario ante la mínima duda podemos decidir en que quede en observación ya sea 4 horas 6 horas 24 48 horas con respecto al tratamiento bueno vamos a dividirnos en cuanto a la parte práctica y de complejidad ya sea para aquellos hemorragias nasales anteriores o las posteriores con respecto a la epistaxis anterior el taponamiento anterior es fundamental es lo que primero tenemos a mano otra opción son la cauterización con sustancias químicas como el nitrato de plata una de ellas también la cauterización por láser o la utilización del gábano del gálvano cauterio con respecto a las epistaxis posteriores las medidas que recién mencionamos no nos van a servir ya hay que ir a un taponaje posterior que es lo que se conoce sinónimo taponaje antero posterior es decir vamos a tener que cerrar la nariz desde adelante en el sector de la narina y desde atrás en el sector de la acuana y del cabo la otra opción la electrocoagulación que puede ser por microscopio o por vía endoscópica eso va a depender de la experiencia del especialista y después ya si no tenemos obviamente que ir a procedimientos quirúrgicos como la ligadura de las distintas arterias la etnodal anterior la maxilar interna o más raramente la arteria carotida externa menos frecuente esto generalmente con todo lo que hemos dicho previamente podemos resolver la mayoría de los de las hemorragias obviamente la cirugía endoscópica de la hemorragia nasal ha avanzado mucho en estos años y es una cirugía donde básicamente el paciente va a ir a anestesia general donde se va a ir a través de endoscópicos de endoscopios perdón ir a buscar el lugar directo del sangrado y en base a lo que se encuentre se obrará en consecuencia para el manejo inicial de la hemorragia tenemos que tener el instrumental adecuado para que para hacer un taponaje nasal o anterior o uno posterior cuál es ese instrumental básico bueno acá en esta lámina les mostramos lo que es arriba una sonda foley una sonda de urología puede ser una número 16 una número 18 tenemos a la derecha otro instrumental como es un bajalenguas una bayoneta y un kilia abajo tenemos las tiras de gas afurocinada son tiras de un centímetro y medio o dos de espesor y de largo de 15 a 20 centímetros puede estar embebida en furacina que es un antibiótico o si no puede ser en vaselinadas tenemos una combinación de silocaína con epinefrina para hacer vasoconstricción y anestesia local y ahí tenemos un tapón de gasa donde tenemos hilos tanto de un extremo como del otro esto es lo que tenemos que tener el instrumental básico para manejar una hemorragia nasal ya sea anterior o posterior obviamente una instrumentación de este tipo siempre va a requerir de dos profesionales un médico interviniente y algún ayudante ya sea el enfermero el médico de guardia o incluso muchas veces otro colega especialista que hay que hacer primero de todo una toalette nasal hay que hacer una limpieza de secreciones que el paciente se suene la nariz si es necesario se aspiran los coágulos para obtener una mejor limpieza y tener una nariz donde se pueda observar mejor obviamente hay que hacerlo soprar la nariz al paciente y hay que tener preparados tiras de algodones que van a estar embebidas con lidocaina al 4% y epinefrina al 1% estos algodones se van a colocar adentro de la nariz otro tratamiento que tenemos son productos que ya vienen preparados uno de ellos muy conocido y que lo usamos y que tenemos buena experiencia es el merosel son esponjas de plástico constituida por un polivinilo poroso que se colocan en la nariz previamente en la nariz tiene que estar higienizada como hicimos con el taponaje anterior y luego a ese merosel se le puede colocar agua suero fisiológico y se va inflando entonces se va amoldando dentro de la nariz sobre la sobre la estructura sobre la zona que nosotros creemos que está el problema lamentablemente no contamos con los merosel en todas las guardias pero si cada vez su uso se va imponiendo los otorrimos los otorrinos siempre tenemos tratamos de que las obras sociales lo reconozcan porque realmente es un es un método que tiene muchas ventajas requiere una cierta experiencia su colocación pero sobre todo es tiene un alto grado de efectividad y es mucho más tolerable para el paciente que un tapón de gasa es muchísimo más cómodo la otra parte el tratamiento para una hemorragia nasal posterior o superior es la colocación de una sonda foley la primera parte que yo les expliqué es la misma toalete nasal se expulsan los coágulos de la nariz miramos hacemos la rinoscopia anterior exploramos la orofaringe y colocamos los algodones con silocaína y epinefrina y aplicamos liquidocaína spray al 10% para que vaya tomando anestesia la fosa nasal luego luego de 10 minutos retiramos los algodones y consideramos que el paciente su hemorragia es importante que está tragando sangre que nosotros vemos en la orofaringe vemos el sangrado activo que hay un goteo detrás del pilar posterior que hay un goteo detrás de la úvula bueno tendremos que ir para cerrar la nariz desde atrás y vamos a tener que hacer un taponaje posterior mejor dicho un taponaje antero posterior porque vamos a tener que primero colocar la sonda foley hacer el taponaje posterior y después completarlo con un taponaje anterior la sonda foley ingresa por el piso de la nariz de manera recta hacia atrás cuando llega el cabo se va a inclinar hacia abajo nosotros vamos a ver desde mirando la boca vamos a ver que la sonda foley está en posición cuando veamos asomar la punta de la foley por detrás del velo del paladar ahí a continuación la podemos inflar con agua destilada agua común o con aire nunca con suero con suero fisiológico porque luego se puede cristalizar el volumen de 15 a 20 centímetros tenemos que saber con qué capacidad cuenta la sonda foley que estamos manejando para no poner de más y que sea primero que se nos rompa la sonda foley y segundo que genere molestia en el paciente si obviamente tenemos que tener un volumen que coapte que llene completamente la coana que la obture completamente a continuación una vez que esa sonda foley está en posición tiramos hacia de adelante la sonda foley y el balón se va a impactar en la coana y seguimos con el taponaje anterior empezamos a llenar el sector anterior y medio de la nariz con gas afurocinada o con gas vaselinada una vez que ya está la sonda foley en el sector posterior la gasa furosinada en el sector anterior tenemos que dejar trabado esa sonda foley para que no se nos vaya para atrás entonces rodeamos por fuera de la narina con un algodón con una gasa y con una chapita de suero generalmente hacemos algún tipo de traba algunos lo hacen con algún hilo en esta imagen ya vemos cómo se tiene que colocar un tapón de gasa es una maniobra de más complejidad difícil por ahí no tanto para el médico generalista pero sí es un recurso que hemos tenido que utilizar los otorrinos laringólogos alguna vez que la sonda foley falló básicamente se los cuento a manera informativa esto les puede esto está bueno saberlo porque porque existe y porque los otorrinos lo hemos utilizado y tal vez algún médico general lo vea como lo hacemos o tenga que encargarse de los cuidados posteriores a esta instrumentación hay que ingresar un catéter por la nariz retirarlo por la boca atarle los cabos de un tapón de gasa de los que yo ya le había mostrado en las primeras diapositivas y luego reingresarlo es decir tirar de la sonda desde la nariz y ese tapón se va a impactar en la coana vamos a tirar por un lado desde el catéter que está en la nariz y con el dedo vamos a empujar el tapón de gasa vamos a meter la mano obviamente con guantes todo esto y lo vamos a impactar en la coana ahí vamos a tomar la otra parte del cabo la vamos a tener vamos a llenar la nariz con gasa furosinada haciendo el taponaje anterior y de esa manera nos va a quedar un cabo del tapón de gasa colgado en la orofaringe y otro cabo saliendo hacia adelante por la narina que lo vamos a tener que atar adelante con con una gasa ¿por qué se deja colgando un cabo sobre la garganta sobre el orofaringe? porque desde ahí mismo lo vamos a tener que retirar el proceso inverso va a ser después de 5 a 7 días que esté colocado este taponaje y que vemos que no sangra el paciente bueno vamos a tener que primero de todo tomar el cabo que está colgando en la orofaringe en la boca para que el tapón no se nos vaya para atrás y que el paciente no se nos ahogue con ese tapón de gasa una vez que nosotros tenemos el cabo de la boca bien agarrado destrabamos adelante sacamos el tapón de gasa sacamos la gasa furosinada y por la boca vamos a retirar el tapón de gasa este procedimiento de mayor complejidad lo usamos cuando la sonda folia y falla o cuando no tenemos acceso a la parte a la intervención quirúrgica o a un paciente que tiene contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico también tenemos otro tipo de taponaje que son los tapones con sonda balón son muy parecidos al merocel son otros tipos de plástico básicamente se ingresan en la nariz y pueden tener válvulas para llenar ya sea un una sonda balón que se infla en el sector de la coana y otro en el sector anterior ven en estas diapositivas los distintos tipos de sonda fíjense que en la imagen de abajo a la derecha como una vez inflado queda obturada la coana y el sector anterior y medio de la nariz qué cuidados tenemos que tener ante un taponaje siempre una buena cobertura antibiótica cubrir aerobios y anerobios podemos usar antibióticos via orales o endovenosos si el paciente está internado generalmente con una moxicilina asociada a un claulánico anda muy bien podemos optar con tratamientos alternativos en caso de paciente a la alergia como claritromicinas trimetroprima sulfametoxasol o clindamicina son otras opciones analgésicos acuérdense que estos procedimientos son molestos y dolorosos reposo absoluto es fundamental el paciente tiene que estar internado o en su casa no puede ir a trabajar solamente una deambulación mínima hay que controlar los factores predisponentes si el paciente tiene un trastorno de la coagulación que está si tiene un ring que está está fuera de lo normal habrá que hablar con el hematólogo y que lo corrija si el paciente es un hipertenso que está mal tratado o mal controlado bueno habrá que hablar con el servicio de clínica médica y o cardiología para que ponga el paciente normotenso con respecto a los días de antibiótico los taponajes anteriores generalmente quedan colocados tres días o cuatro siempre con antibióticos entonces al tercer o cuarto día se saca se retira y se revalúa el taponaje posterior no va a tener que estar cinco días porque ya estamos hablando de una hemorragia más severa y a veces en algún que otro caso hay que reacomodar ajustar el taponaje y a veces hemos tenido que dejar hasta siete días un taponaje posterior ¿qué complicaciones podemos tener? bueno las infecciosas las infecciosas sinusitis otitis celulitis orbitaria para eso para prevenirlo eso el tema del antibiótico fundamental la hipoxia y la hipercámnea por estar bloqueada la respiración por la nariz bueno habrá que ver si ese paciente si es necesario tendrá que estar internado recibiendo oxígeno húmedo con respecto a las complicaciones locales la necrosis de la válvula nasal que muchas veces la chapita del suero fisiológico puede contactar o la gasa queda muchos días apretado sobre la válvula nasal eso también es algo que hay que tener mucho cuidado por eso al paciente hay que controlarlo día a día ver el tapón ver la presión sobre la nariz cómo está si es necesario irlo aflojando pero fundamental verlo verlo día a día y nada nada compresivo sobre la válvula nasal otra cosa que también nos hemos visto es la sinequia de la nariz que es una brida es un componente fibroso que queda una vez retirado el taponaje nasal y su consecuente estenosis como lo prevenimos a esto una vez retirado el taponaje hay que hacer un control de por lo menos a las 72 horas del paciente y después por rinoscopía anterior ir haciendo controles como mínimo semanales y si esta sinequia o estenosis son incipientes bueno a veces la podemos corregir en consultorio pero siempre con un seguimiento estrecho del paciente nosotros podemos ir controlando estos problemas que pueden surgir diagnósticos diferenciales bueno esto es la epistaxis es una hemorragia que proviene de la nariz o de las fosas nasales el paciente traga y puede escupirlo por la boca tenemos que obligatoriamente tener cuidado que esto no sea un sangrado que provenga de la vía digestiva es decir una hematemesis o que venga de la vía aérea inferior una hemoptisis así que eso habrá que tenerlo pensarlo una vez que nosotros hayamos hecho nuestra parte que implica el interrogatorio fundamentalmente y un correcto examen físico ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? aquella hemorragia nasal recurrente que ya tiene varios varios intentos y no resuelve el problema aquellas epistaxias graves y como dijimos el fracaso de las otras terapias es decir el taponaje anterior el taponaje posterior los distintos tipos de cauterizaciones la colocación del morocel o la colocación del tapón de gasa o del tapón de doble sonda balón bueno espero que les haya servido esto les les mando un saludo y un abrazo